Ya comen A ver ahorita Ahorita se escucha Wey se murió Wey ya no respira Fíjate que le di el martillazo y no se quiere mover Ya pendejón no comen ¿Ya les abriste su boquita? No las abren wey los escondo y se meten Ni pedo osea aunque metan su boquita Su boquita blu ¿Ya lo muerden? Si te van a morder o mejor Ay no mames wey Ah pues para que quieres tortugas Ya no se ve como mordían Muerden fuerte wey Muerden bien fuerte Pues si Pues si a mi me han mordido ¿Y que le has hecho? Nada pues nada mas quitas el dedo Pero luego te lo muerden bien feo Y te sacan sangre Digo que No no es cierto Las tortugas son buenas No pero si Pero pues te lavas bien las manos Obviamente estúpido Si te mueres pues te las lavas bien ¿Por qué te las vas lavada? ¿Tienen sida en ella? No pero ¿Qué tal si te agarras la cara estúpido Y esas malas están infectadas Tienen algo que te puede dar En el estomago y te la mueres Bueno no te mueres Pero si te da una infección ¿Qué es ese wey? Bien pinche ¿Ves que tengo miedo? ¿Y sales con tus pendejadas? Seguro ya lavamos las manos Diez veces al día Bueno No o sea nada más Nada más lávate bien las manos O sea cada vez que te la agarras Te lavas las manos La tortuga O sea que estamos hablando Claro la tortuga Están muriendo de pila mi control Puta madre Dame un mini pendejo Lo tienes Espérame Ah Es que no carga mi control Estúpido Ya Toma maricón Odile al Ricardo que haga algo Que sea útil wey Toma ¿Qué es eso? Bongo ¿Qué es eso que se tratara? Uy wey Tenemos gente ¿Para qué me das esto? Bongo ¿Para qué me das esto? Tengo un escudo de 50 ¿Pero para qué? Ah ya tienes Ajá Ah pues no terminas wey Ah pues Wey Ah miren Ese niño es mongolito Yo te vi gente eh Por acá Yo no veo a nadie Solo aquí en cuatro Digo que Mira aquí hay otro wey ¿Te lo llevas o me lo llevo? ¿Me lo llevo? No pues aquí te lo dejo Mmm Mmm Rico rico Estoy comiendo pizza Hugo Ah Pues si te pregunto ¿Otra vez wey? ¿Qué wey? ¿Vas a tragar otra pizza Después sin dejarnos Sin pizza A mí y almorqueda Wey No No tienen sinadera Wey Pero ustedes no comen Ah no es cierto No te comies una pizza wey Yo también comí un putero Si yo también Yo digo que no wey Yo no El mosqueda comió como cuatro Y tú ya nos comí como seis wey Simón Y ya me comí la pizza que tú wey Pero cuando vi que el mosqueda se empezó a ir a hambreada wey Y que mujer me cayó un rato Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje que nos deja sin pizza al mosqueda y a mi te atreves a comerte otra? ya no es cierto no me la acabé toda ah yo también yo me comí las mismas que tú y todo lo que comiste la pizza entera y yo decía ah pucho pucho y yo no quería decir nada quiere que el mosqueda te hiciera cosita que pucho como se yo creo yo le hemos creado que pague todo el miércoles y guapa es que el miércoles pero es que el miércoles que? de que hablas? me estas diciendo a mi o ricardo? me estas diciendo a ti estupido te escuchas bien bajito idiota ah ahora ah ya a ver que deseas ahora ya me has dicho bien? ajá ah no ya nada esta bien wey nos vemos el miércoles ah bueno cojo puedo invitar a jonny? ya le invitaste wey ya vi los mensajes por esto digo no puedo? jajaja puedo invitar a jonny ya le invitaste wey vi los mensajes ahora te digo puedo? jajaja no no puedes a ver desinvité eh jaja desinvitado wey estas desinvitado Miércoles, sí Sí, Rayer, güey, sí le dijiste que en la tarde No voy a querer ir en la mañana Sí, dije que en la tarde No, vamos a ir a las 7 y media de la mañana A jugar billar, estúpido Vamos a ir a las 7 y media todos A jugar Oye, güey, traigo roque ¿Te sirve? No ¿Quieres un pez? Me lo llevo ¿Te viste mi pico, güey? ¿Te viste el miedo? Tiro agua Aquí hay chiclones de agua Los míos son de globito, güey Los míos son de globo ¿Has probado la Pepsi? ¿La Pepsi y la Coca sin azúcar? No ¿Estás bien? Pero ahora, mamá, no sé por qué No sé si vas a propósito de hacer ese accidente como medito Pero está comprando todo al like Y ella está así la madre Porque ya estás bien gordo Mamá, yo no estoy gordo, güey, tú estás una puta gordo No es cierto No es cierto No es cierto, no estoy gordo Son los papás Son los papás Los carbohidratos no existen, son los papás Tu papás es un carbohidrato El golpe es puta, digo que Golpe y yo el tuyo Bueno, también el mío Equipo Hay que ver dónde cierra, marica Vamos, vamos a buscar la cascada O esa A ver, vamos Hay que meternos en la cascada Pero para qué la cascada, estúpido Ah, si les reparto en la cascada, güey Yo voy aquí Por la tirolesa Escudo grande Güey, tú llevas escudos Es que ya llevo tres No puedo llevar más Yo llevo un pez No, es un rifle Me lo llevo yo ¿A qué se está haciendo usted? Ah, no, es una pinche fama Yo traigo una fama, de hecho A ver si te pregunto, crack No Ah, bueno Una escopeta táctica azul ¿Qué? ¿Qué traes de ahí arriba? Una táctica azul Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Ah, sí, déjame, les digo a todos los socios, muy bien Y los dicen, Lillis Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Ya Tiempo, tiempo, tiempo ¿Encontraste algo chido? Pues no Aquí nada más Wow, qué gay Es lo más homo que me han dicho Pero qué lindo Pero fue lindo Qué maricón Ah, tú te empezaste yo, ¿qué? A besar, digo, la zona La zona se besa Puti, que voy a la zona Ya voy a la zona Puede el que muera Se suicida Se suicida Se mamut, cebolla Oh, mira ese perro ahora es nivel 38 De hecho Hasta interrumpe el chat No me importa Quién subió de nivel Ah, pero cuando Mira, ¿qué minis? Llevar Llevo seis minis Tres grandes Y dos peces verdes Qué pedo, güey Qué arma se va Una escopeta táctica azul Y una fan más azul Qué pedo, güey Vas de la verga Pero está bien Suerte Soy la mochila Eres la mochila Dos peces Tres botiquines grandes Y seis minis Una táctica Y una fan más azul Jajaja, vamos a jugar Qué gente pelea Ay, le bajé 40 al de allá ¿Lo viento así o no? Si quieres Ya lo viento Ya, nomás pa chingarlo Vámonos Tú córrele, bebecito Pum Oh, tiraste a dos Oh, Simón Con propósito, pendejo Todo bien pensado y calculado Sí Hubiera aventado un segundo, ¿verdad, güey? Hubiera escogido a varios De hecho, pero pues ya ni modo Vámonos No tengo muchos más, de hecho No puedo pelear tanto Pimita, pendejo ¿Dónde quieres que salgan los más? No los cago, güey, güey Hay un drop Jajaja, ese pendejo No, pero atrás Tras intimidad Salto Salto de ronda Hombre, cero bajas, güey, ya quedan 18 Chau, de ronda Cero, baja de hecho Aquí Tú se tardas en lutear, hijo Eres repro Voy por el drop Ay, cheto, pendejo Ya no estamos en zona Ay Pendejo, va por el drop Sí quiero el drop, bebecito Está bueno ¿Ustedes jugaron cuando los drops no se marcaban? ¿Los drops qué? No se marcaban O sea que no aparecían en el mapa Solo caían y No, 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 neta Chale Bueno, no me acuerdo ¿Desde qué temporada era? La verdad no, pues Como las 5 Las 6 Traían los drops Y no se veían La skin que traías tú Lleguía una temporada después Ya Ah, que homo La mamá Que soy mucho rico Famas Famas, digo P90 De agarrar por acá Voy a dejar el tranco De por aquí Mira, subí a nivel 42 Bebecito ¿Eh? Subí a nivel 42 Ahí se puede tocar Ya Vámonos, vámonos, vámonos Atrás de este de los pies A mí que se lo hace A mí se dice A pendejo ¿Quién llegó? Qué estúpido ¿Tienes tranco, Jesus? No Oh, yo tampoco Pensé que querías munición No Tengo 12, van a ver Tú De franco tengo el 18 Ahí Pero a ver, dame 5 9 No, no más Quería 5 Cámara, quedan 8 Y no hemos matado a nadie Win sin matar Como el ninja Creo que se Hice una victoria Sin matar Con arma Qué pendejada El ninja, güey Desmatar la última trampa Hay gente aquí Creo No, güey No, güey No, güey ¿Cómo chingados más? Está sin escudo ya, güey Tengo una idea Muerte 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 Su compañera Sí, no No, no hay tienda de marichón El chico Uff Está aquí Muerte Yo también Yo también Dame botiquines Ven, ven, ven Ven, ven, aquí Aquí hay healing Aquí hay minis Lo chingo Aquí hay minis Y aquí hay un botiquín Le te dejo un azul Un azul Ay, qué pido Qué No me chingo Los minis No Habían cuatro Ah Sí, se me fue el pedo, güey Ah, güey Ah, güey ¿Ves? Estaban campeando Te dije Y tú no, güey Uy, estoy viendo una llama Estoy viendo una llama Oh, chichito Me llegaron Muerto, muerto, muerto Buena Lo remato Lo remato Lo remato Lo remato Lo remato Ahí está su compa Son de diferentes teams, eh No le di ni una Ah, me la robaste De la derecha, güey De allá de donde está el drop Está volteando así, güey Le lanzo a granada 100 Ya se lo dimos, güey Vas, rojo Me metí, me metí Se murió What? Pendejo, lo maté yo Y se se murió Chócalas, chócalas Ay, no Yo las quería chocar Chócalas Chócalas